Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Zoila y en el video de hoy voy a empezar una serie de videos que me parece bastante interesante. Sobre todo con el tema que hemos venido tratando en distintos videos ya hace como un mes, que es la serie de maquillaje para principiantes. En este tipo de videos lo que quiero hacer es mostrarles el comportamiento de ciertas bases que es con lo que más se lidia cuando empiezas a maquillarte o en realidad en viral. Hasta el sol de hoy después de haber estudiado maquillaje, después de tener casi 6 años maquillando, todavía sigue siendo un poco complejo el tema de las bases. Es todo un mundo, así que decidí crear esta sección donde básicamente les voy a contar mi opinión y mi experiencia con ciertas bases. Vamos a abrir esta sección con una base que es nueva para mí, pero no es nueva en el mercado. Es una de las bases más populares del mercado. Mis colegas, mis amigas, gente que sigo, maquilladores profesionales de todo el mundo usan esta base, pero esta base es nueva para mí. Ahora, les voy a contar como a grandes rasgos por qué en este momento es nueva después de tener casi 6 años maquillando. Cuando estuve en Canadá hace 2 años decidí probar la versión normal, la Fit Me normal. Y fue un desastre, fue una base que de verdad no me gustó, me sacaba mucha grasa, se me derretía, no duraba nada. Era horrible, de verdad era una de las peores bases, creo hasta el sol de hoy, que es una de las peores bases que he probado. Sin embargo, hace poco llegó a mis manos la Made and Poreless, que es la versión para pieles de normales a grasas. Entonces, decidí darle una segunda oportunidad a Fit Me de Maybelline. Ahora, el tono me descaché tremendamente y lo pedí el 130. Yo uso muchísimo la Super Stay Matte de Maybelline y en esa soy 128 y oxido un poco. Entonces, no entiendo, no recuerdo por qué ya vimos, pedí la 130. Me queda demasiado oscura, obviamente para este video no quería aclararla con otro producto o ese tipo de cosas. Entonces, va a parecer que tengo una máscara, pero es simplemente por este video. En estos videos voy a insertarles unos clips de video que tomé días antes de que me siente a grabar las conclusiones. Esta es una base que lleva conmigo una semana y media, no lleva más. La he venido probando todos los días. No grabé todos los días porque quiero mostrarles, aunque sea tres días como mínimo. Así que, pues sí, espero que les guste mucho. Los voy a dejar con los clips para que vean cómo se aplica con esponja y también cómo se aplica con brocha. Ok, entonces, hoy va a ser el primer día que grabo básicamente cómo se comporta la base. Ahorita son... es la una de la tarde, básicamente. No creo que hoy haga como actualizaciones o ese tipo de cosas. Sencillamente, hoy les voy a mostrar la aplicación con esponja. Y ya a lo largo del video iré contándoles en resumen qué pasa estos días en que voy a estar probando la base. La versión de esta base es la versión mate. Ellos creo que tienen una versión para piel seca. Y siempre me queda como casi dos tonos o tres, incluso, más oscura que mi tono de piel. Creo que se puede ver bastante fácil por las luces y eso. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos eso. Pero generalmente, ese tipo de bases, cuando me quedan muy, muy oscuras, lo que yo hago es o la combino con otra base que me quede clara o aplico bastante iluminación en el rostro y se ve bien. En este lado de la cara puse una segunda capa. Es una base con cobertura que no llega a ser alta. Lo que voy a hacer en este caso para que no se vea tan mal y tan rara es que voy a poner muchísima iluminación en las zonas del rostro que me lo permitan. Obviamente, no quiero exagerar muchísimo con esto porque estaríamos perdiendo también el enfoque de la base. Voy a terminar el maquillaje. Voy a hacer unas cosas que tengo que hacer. Regreso con ustedes para mostrarles cómo se trabaja la base con otros productos. Como se pueden dar cuenta, hoy es el segundo día que voy a grabar probando la base de Maybelline. Voy a empezar aplicando una capa de este fijador de maquillaje de Kiss Beauty. Esto es sencillamente para calmar la piel porque tengo algunas espinillas y eso que están cicatrizando. Entonces, el día anterior que ustedes vieron, le puse muchísimos primers porque ese día también estaba grabando otro video sobre bases, básicamente. Así que tenía que ponerle muchísimas cosas encima. Digo, debajo para preparar la piel. Sin embargo, hoy solo vamos a usar un primer. El primer que voy a utilizar hoy es este de colágeno que también es como un serum. Este me gusta muchísimo. Me deja la piel súper fresquita y ayuda un poquitín con los poros. Voy a poner esta base con brocha. La brocha que voy a estar utilizando es una redondeada. Estas Beauty Creations de las de Unicornium. No sé cómo más llamarles. Esta base a mí me gusta aplicarla por partes porque las bases mate generalmente se secan rápido. Particularmente esta base no siento que se seque súper, súper rápido. Creo que pueden darse cuenta lo oscura que me queda. O sea, ¿ven eso? ¡Ay, Dios mío! Vamos a poner muchísima iluminación en el rostro. Voy a también bajarla muchísimo porque me toca. Lo malo es que estas bases de farmacia no las cambian. A diferencia de las bases de MAC o de las que compras en Sephora. De hecho, en Sephora puedes devolver maquillaje. Que yo cuando me enteré fue como la octava maravilla del mundo. Pero bueno, voy a hacerles un pequeño acercamiento. Ignoren por favor el tono. Quiero que vean es la textura de la piel. La base, a pesar de que yo tengo los poros supremamente abiertos. La base no se está acumulando de una manera como fea en mis poros. Entonces, eso me gusta. Sin embargo, al ser una base mate como que se traga toda la luminosidad que pueda llegar a tener mi piel. Sin embargo, esta base para ser de cobertura media está bien. Ahora, cuando una base te queda tan oscura como esta, me queda a mí. No es recomendable que la sigas construyendo. Porque el tono, pues, se va a ver que no es tu tono. Así que, bueno, vamos a ver qué nos inventamos. Bueno, voy a hacer iluminaciones. Y vuelvo para mostrarles cómo quedó la base hoy. Con dos capas y con brocha. Ahora, otra cosa también importante a resaltar de esta base que he notado últimamente. Es que la base también tiende a oxidar. Entonces, y eso es algo que en lo personal he notado, sobre todo en las bases de Maybelline. Tengo la Superstay Matte. Y también oxida casi dos tonos. Eso depende mucho del pH de la piel. Entonces, bueno, creo que hoy mi pH está un poco acelerado. ¡Suscríbete al canal! Ahora, para no hacer estos videos tan, tan largos, decidí no hacer actualizaciones durante el día. Tal vez en futuros videos con otra base, con otras bases, pueda hacerlo. Pero en este video lo vamos a dejar así. Y voy a tocar 11 puntos sobre las bases. Esto va a ser muy general. No es nada personal. Nada con la marca. Nada en contra de la base. Sencillamente voy a darles mi opinión y mi opinión. El primer punto que quiero tocar es aplicación. Me gusta más cómo se aplica con esponja que con brocha. Porque la brocha siento que queda un poquito rayada. Sin embargo, con brocha tiene muchísima cobertura. Por alguna razón. Tiene más cobertura con la brocha que con esponja. Sin embargo, me gusta más con esponja porque no queda rayada. Entonces, eso ya va a depender de cada quien. Segundo, cobertura. Es una cobertura media que quiere llegar a alta, pero no llega a alta. Es una cobertura que no te va a dejar sin respirar la piel. Es una base ligera en un punto medio. Lo que les digo, es una cobertura media y es una cobertura que se puede construir hasta cierto punto. Cuando ya le pones más de dos capas, ya se empieza a ver como fea, como cakey, como acartonada. La textura de la base es una consistencia líquida. La podría calificar como una base líquida. El precio. El precio se los voy a poner en la pantalla. Se los voy a poner en dólares y en pesos colombianos. Porque por si son de otros países, yo soy de Colombia y mi audiencia mayormente es de Colombia. Entonces, voy a poner el precio en dólares, ya que es una moneda básicamente universal. Y el peso colombiano. En fotos. La base retrata bonito, como se pueden dar cuenta. Retrata bonito, pero sí siento que la piel se ve como acartonada en ciertas ocasiones. No sé si pueda ser el polvo. La verdad no creo porque es un polvo que yo he usado muchísimo con otras bases. Y no las acartona tanto. Sin embargo, con esta sí las acartona un poquito. Y eso se nota. Sin embargo, retrata bien. Obviamente, con esta no vi flashback. Porque es una base que me queda súper oscura. Y el flashback, recuerden que es ese efecto como de fantasma. El envase. Esto a mí me parece una porquería de envase. Es un envase de cristal. Es una base que trae 30 mililitros, lo promedio. Pero este boquete es de las peores cosas que una base puede tener, de verdad. En mi perspectiva, en mi punto de vista, en mi opinión, es un pésimo empaque. Este perfume huele como a base de maquillaje. No le veo, no le siento ningún aroma. No le siento un aroma fuerte. Y el aroma que le siento es a base de maquillaje. Lo promedio. Tal vez un poquito como muy, muy, muy en el fondo. Muy, muy en el fondo. Es por alguna razón, no sé por qué, le siento como un olorcito a protección solar. Sin embargo, y eso me lleva al siguiente punto, esta no trae protección solar o no al menos que me diga en el empaque. Y es lógico porque la mayoría de bases mate no traen protector solar. Protector solar hace que sea como un poco más grasosita la base, creo yo, ¿no? Oxidación. Esta base creo que no oxida. Creo que no es una base que oxide. Y de la oxidación es todo un tema porque eso depende del pH de cada persona. Entonces puede que en mí oxide, puede que en otra persona no oxide. Esta siento que la verdad no oxida. A diferencia de, por ejemplo, de la Super Stay de Maybelline. Esa oxida muchísimo. Oxida casi un tono. En el caso de la Fit Me, no. No siento que oxide. La gama de tonos. La gama de tonos es amplia, pero sobre todo yo que agarré un tono muy, muy oscuro para mi piel. Siento que los tonos amarillos están muy naranjas. Sobre todo este es el 130. Es muy naranja. O sea, yo de verdad no. Yo creo que solo Trump es naranja. Yo la verdad solo creo que esta base le quedaría a Trump. Pero no una persona normal, tono amarillo normal. Siento que los subtonos están como medio raros. Tiene una gama muy amplia de subtonos rosas. Pero también tiene una gama medianamente amplia de tonos amarillos. Ahora lo que les digo. Son tonos amarillos algo extraños, la verdad. Quedan como bronceados. Al menos este queda como bronceado. Y creo que ustedes lo pudieron ver anteriormente. Entonces, duración. Una jornada, 8 horas. No dura más. Ya a las 8 horas tengo que retocar. Yo tengo una piel mixta. Es más que todo seca. Entonces, pues bueno, eso le ayuda un poco a la base. Pero sí, siempre en mi zona T, sí a las 7, 8 horas ya tengo que retocar la base. Y es una base que cuando tú le pasas el papelito para absorber la grasa, lo que me gusta es que es una base que no se le cae la cobertura. Cuando incluso estás pasando papelitos para quitar la grasa. Eso la convierte en una buena opción. Considerando todos estos puntos, le voy a dar una calificación a la base de 1 a 10. Y a esta base le voy a poner un 8. El 8 se lo pongo por el subtono de la base. Reconozco que me equivoqué en el tono. No estoy calificando el tono. Estoy calificando el subtono. Porque incluso en una persona que puede ser de este tono, es un tono muy, muy naranja. Es un tono que se ve y que queda muy naranja en el rostro. Lo cual es como que me raya el disco en la cabeza. No creo que haya muchas personas naranjas, ¿no? Naranja, el naranja de esto. Eso por un lado. Obviamente el envase para mí es el peor envase de la vida. Y de verdad creo que Maybelline es una marca internacional. Es una empresa con muchísimo dinero como para que no le pongan un dispensador a la base. No entiendo el propósito del boquete, honestamente. Porque el boquete lo único que está haciendo es, uno, dejar que entre más aire a la base. Lo que va a causar serios problemas en la base. La base puede empezar a oxidar por el ambiente. O también en varias ocasiones se puede llegar a secar. Eso por un lado. Y otra cosa es que cuando la estás depositando para aplicarla, sale muchísimo producto. Porque no hay nada que lo controle. Así que esos son los dos puntos que le bajo a esta base. Y listo mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Que para los que son principiantes en maquillaje, esta serie les guste. Si tienen alguna recomendación de base que les gustaría que pusiéramos a prueba en esta nueva sección. Me lo pueden dejar en los comentarios. O también me lo pueden dejar saber por mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y yo los veo en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.